Y es que todos son tan guapos, y me gustan por igual Si no decido pronto, no sé qué va a pasar, mi cabeza va a estallar Y es que tú sí que estás guapo, pero el otro tiene carro Ahí se celebra en los cuadros, pero no tiene trabajo Tienes ojos claros, pero tú tienes los zapatos Y tú tienes fuertes brazos, pero caminas muy raro